¡Suscríbete! Me imagino que ustedes los periodistas también Es tipo surfear No hay que remar, hay que surfear ¿Qué dicen? Hay novedades todos los días, cada minuto Muy dinámico todo A ver, tenés algo caliente No sé si se habla Acá se habla en broma ¿Cómo en broma? ¿Qué están diciendo? ¿Que el humor no es una cosa seria? Deja que ¿Qué? Que eso lo haga el perro mordido No, no, no A ver, que tenemos distintas versiones ahora Porque tenemos la de la periodista Hay distintas verdades Tenemos la de las autoridades paraguayas Vamos a tener una explicación Porque una cosa es decir No voy a revelar Cuál es el paradero, cómo llegué Pero otra cosa es si se dice Fui Nos contaron La gente de Santo y Seña Una de James Bond que me encantó a mí Helicóptero, avión Auto, helicóptero, hace el orden Auto, helicóptero, todo James Bond Bah, bah, fuimos Bah, allá de la selva No sé cuánto Depredador Tren, subte, moto de agua Y vino, me la vendieron entero Y ahora resulta que La policía paraguaya Y según lo que leí hoy La aviación Supongo que es el organismo Que regula lo aéreo en Paraguay No sé el nombre No me acuerdo el nombre Los dos organizaciones Institucionales de Paraguay No, no viajó en helicóptero No hubo viajes de helicóptero Fue de aviación Tenemos acá que anduvo en líneas aéreas No sé Quiere decir que esto Queridas Ale, Sofi Querida audiencia De nada que perder Les digo que Este Nos pone una disyuntiva terrible Terrible Le creemos a Nacho Álvarez Y su equipo O le creemos A la policía paraguaya Es uno de los dilemas Probablemente más difíciles Que puede enfrentar un ser humano Más difíciles Que puede enfrentar un ser humano Es un dilema Yo diría que imposible Es de no creer Realmente Bueno No sé si todo esto Quiero decir Si lo orquestó la fluff Pero la verdad Yo quiero creer que sí Supongo que sí Quiero creer que Porque es un fenómeno Este muchacho La fluff La verdad Mis felicitaciones Porque aparte Con lo complicado que está Que perdió el trabajo En el gobierno Siempre con quilombos En la Conmebol Me imagino Uno atrás de otro Con líos Y encontró tiempo Y energías Para montarnos Esta maravilla Porque yo no sé Si fue él O qué gente Del gobierno uruguayo O afina el gobierno Que armó todo esto Son unos fenómenes Claramente Afina el gobierno uruguayo Que apoya Y con un yacidientes Al gobierno actual Del partido nacional Este Es el mascarón de prueba De todo esto Que es Nacho Álvarez ¿No? Que él Este Declaradamente Este Apoya A Cuquito Y al gobierno Este Como periodista Que es ¿No? Un periodista partidario Confeso Este Que hizo un gran trabajo Realmente Pero tal vez No sea solo él Uno Uno ha que pensar Incluso Vamos a desglosar Un poquito el tema Pero ¿Quién pagó este viaje? No importa si fue a Aviones Y que era Paraguay Caminando no se va A caballo fue a Artigas Y creo que nadie más ¿Cómo se va a Paraguay? Yo les puedo decir una cosa Yo trabajé En la televisión uruguaya Trabajé en Canal 4 De hecho De la mañana Y les puedo decir Que pasar un ticket Que había unos vales Del 141 De patronal Pasarle al jefe de producción Uno de esos De más de 500 pesos Era tipo Me estás jodiendo ¿A dónde saliste? Pero vos sabés ¿Vale por un helicóptero Sofía El Canal 4 Que está en ruina La televisión uruguaya Un medio uruguayo Olvidémonos de los canales No vamos a dar más de los canales No van ni bien La realidad La pura realidad Porque acá estamos Para decir nuestra verdad Como Marce dijo su verdad Nosotros en los perros mordidos Hacemos nuestra verdad Muy bien ¿Qué medio uruguayo Va a pagar dos viajes En helicóptero? No conozco Yo espero que pidan un préstamo ¿No? Cualquier medio Para mandarte con Marce Si te sale la entrevista Bueno hay que decir Que los canales uruguayos Tienen plata fresca Porque buenos millones de dólares Le entraron A este gobierno Eso sí A eso podría explicar Capaz que parte de esos millones Que le regalaron Financian estos viajes No lo sabemos No era ¿Vos sabés diciendo Que Hugo Méndez Organizó la entrevista Por ejemplo? Puede ser No sé quién Pero algún genio Con alguna buena billetera Porque Hay que decir Que el periodista uruguayo ¿Cómo viaja? ¿Cómo logra viajar? Para hacer un programa Con un programa de viajes Eso lo inventó Alonso O sea Un programa de viajes Tenés que conseguir Una agencia de viajes Una aerolínea Y ahí vas Y haces los programas Y todo No ese está el caso Así que bueno A mí me gustaría saber Chano ¿Quién pagó el pasaporte de Macer? ¿Quién pagó el viaje De Patricia Martín? Eso me encantaría Pero yo creo que En estas cosas Siempre hay que pensar ¿Quién se beneficia? Eh Como decía Lenin Claro Una jugada política ¿Cómo la analizás? ¿Quién sale ganando? Bueno Y ahí tenés Por eso yo digo Que el gobierno Este Pensen ustedes Por todas estas horas Y estos días Ya quedó En segundo plano Directamente olvidado Heber Bustillo La Fluff H Penadés Chiquirina Bueno no Apareció la hermana De Penadés Ahora en la escena Bueno porque vos Ahora lo trajiste a colación Dejalo Penadés un poquito Penadés está feliz Con esta noticia Penadés está feliz Como un niño Como un niño Es más Está más que eso Está feliz como Si estuviera con un niño Está pletórico Pletórico Porque claro Desapareció la agenda pública Por unas horas por lo menos Yo les cuento Yo estaba Perdóname Viste que a Heber No le pasó lo mismo Que a la Fluff Este tema del trabajo Que no sé Ya veremos En qué están Los puestos de trabajo De la Fluff Pero A ver Porque Heber Está en el Senado Está en el Senado Está desempleado Claro Es un gran trabajador Es un gran trabajador Yo digo No cualquiera No cualquiera te regala Un puerto 60 años Sofía Hay que ser laburante Para eso Regalar un puerto 60 años Y no ir en cana Que te archiven dos veces Sabes lo que llega El laburo Que lleva eso También hay que parar Un poquito la pelota Y reconocer Reconocer Porque críticas Críticas Todo el tiempo No puede ser Hay que reconocer Cuando hay talento El esfuerzo Claro El talento El esfuerzo y el talento Dos cosas raras Sobre todo en Uruguay Sobre todo en la primera Bueno Yo estaba en Buenos Aires Donde hay mucho talento Y mucha energía también Y abro página 12 Estaba un poquito desconectado De acá Como penadez Cine de los diarios Y de pronto abro página 12 Y qué veo Una nota de un uruguayo Página entera Doble página Y digo Bueno Pero no era ni Víctor Hugo Morales Ni Nico de la Cruz Ni Pepe Mujica Que a ellos les encanta Estos hits Que los fascinan O sea que no era un deportista Ni un artista Ni un político Era un narco Bueno deportista puede ser Porque según Bustillo Fue jugador de fútbol Era jugador de fútbol Claro Una especie de Maradona Sería según Bustillo Marcet O sea un futbolista De gran calidad En la cocaína Por supuesto Bueno Y el titular enorme De página 12 Es que esto me mató Ustedes lo hablaron Pero yo no puedo dejar De decirlo Porque es maravilloso Que es Yo dice Habló El colgado dice Habló el narco uruguayo Sebastián Marcet En una entrevista secreta Y el titular enorme De página 12 Era Yo en el tema pasaporte No gasté un dólar No gasté un dólar Entonces claro Me impactó Porque ya de primera Es la primera vez Que Marcet reconoce Que él actuó Y generó corrupción Que acá Fue un caso Fue un caso de corrupción Porque un pasaporte Yo entré a la página web Recién Y cuesta 4.800 pesos El pasaporte regular común Después hay otro Renovaciones O sea Si no gastó Estamos en un problema Son 123 dólares Marcet Son 123 dólares Que cuesta O sea que usted Si no pagó Para mí Hubo acomodo Hubo tongo Hay que investigar Está debiendo 123 dólares Yo creo que sí Tiene que pagarlo 123 dólares Para empezar Y con eso saldamos Y bueno Capaz que sí Esa puede ser La negociación 123 dólares Pero cantantes Si sonantes No tipo Te doy un dólar Después Patrizia Madrid Te va a llevar En el helicottero otro El chef que le hizo El menú No 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 Todo junto Bueno Es una cuenta realísima Porque además Claro Si vos te pones a pensar Vamos a pensar Lo que gastó En este pasaporte Este muchacho Porque Para empezar Tuvo dos abogados Que trabajaron denodadamente Para que saliera el pasaporte Balby Y el otro Moratorio Moratorio Que crea moratorio Logra que no sea recordado Pero claro Balby es conocido Por el fútbol En cualquier caso Ni Balby ni moratorio Hacen beneficencia Y no cobran honorario Porque en la cuenta Del pasaporte Marcet No aparece un peso Para ellos Después tampoco Teniendo en cuenta El costo político Y los costos económicos Agregados Por la falta de suelos Y demás De que se cargó Dos ministros de Estado Ministros de Interior Y Cancillería Un escándalo internacional Entre otros funcionarios públicos Entonces ¿Cuánto le costó Esto no lo sabemos? Y después Por supuesto Como decíamos al principio Patricia Martín Nomás le tuvo que pagar O bien Uno o dos pasajes de avión Según lo que dicen Las autoridades paraguayas O bien Pasaje de avión Un par de Ubers Dos pasajes de helicóptero Dos viajes en helicóptero Si le creemos Si decimos creerle A Nacho Y Patricia Pero además Muy servicial parece Marcet Dos días allí En su casa Claro ¿Cuánto vale el tiempo Marcet? Si el buzo Vale 1.600 dólares ¿Cuánto vale Dos días con Marcet? Imaginate Imaginate El chef El chef Que le hizo A Patricia Los mariscos Los mariscos Los mariscos Que claro Ahí falló Ahí se ahorró unos pesos Que podría haber invertido En una tarea de secretaría Que era llamar a la patrizante Y decirle Che sos alérgica a algo No te gusta algo Y le erró Y le erró estadísticamente Yo creo que hay Marcet de Vela Que está alejado de sus orígenes No se acuerda De lo que es ser un uruguayo Claro Porque ya prepara una cosa Todo jugarte a frutos de mar No ¿Viste? Yo me acuerdo Yo tenía 15 años Llegué a Nueva York A la casa de un tío Y me ofrece A Long Island En realidad Un bañano Y me ofrece langosta La primera cosa Imagínate una langosta Un pibro uruguayo De 15 años La miré No podía creer Y mi tío Mi tío Que vivió Muchos más años Que Marcet Fuera de Río La Plata Abrió el horno Y me dijo Yo te tenía preparado Una fuente de milanesa Ah, qué gran Sabía que eras Un turro ignorante Hijo de puta Que no iba a poder apreciar Una langosta ¿Y cómo comí las milanesas? Claro, ¿entendés? Yo creo que Creo que Marcet No le dijo todo eso A la periodista No, no creo Porque seguramente Hubiera generado rispideces Pero le podría haber Tenía una fuente de milanesa A un uruguayo No lo podés esperar No, un guisito Con frutos de mar Claro, claro Bueno Este Entonces Estábamos en Ah, bueno Y Marcet Entonces le puso Este chef Con las tres cosas Y ella solo comió El arroz Qué feo Pero bueno Cosas que pasan Entonces Sigue el helicóptero ¿Cómo está Patricia? Yo creo que ya va De Asunción a Fos de Iguazú Está en Oliver Va Asunción a Fos de Iguazú No Ah, mirá, mirá, mirá Claro, este es el jardín de Marcet Acá ya están los monos Los tucanes Ah, mirá, mirá No es el helicóptero De la arañada, ¿no? No No Habrá ido en eso Me encantó Con el megáfono Con el megáfono Marcelo Marcelo Marcelo, salí de ahí Estás acá Vigilando Hay que fijarse Hay que fijarse la matrícula Qué maravilla Qué maravilla Bueno, este Hablamos de Página 12 Este Como dice la diaria Marcelo Pereira Me gusta mucho siempre Las notas de Marcelo Pereira La diaria Que pone un poco Este Su visión Su verdad Como está de modo De decir ahora Este Y habla de esto Que no le costó Ni un dólar El pasaporte de Marcet Pero Él lo plantea por este lado Dice Si tenemos en cuenta La fan De las altas autoridades uruguayas Estoy leyendo de la diaria En ocultarles al parlamento Al sistema judicial Y de la ciudadanía Cuando se otorgó Este documento a Marcet Sabían quién era Y por qué delito Se lo estaba investigando Con cooperación De nuestro ministerio del interior Da pie a que se consideren Equivalentes La evidencia Y la versión Del acusado Dar pie, perdón A que se consideren Equivalentes La evidencia Y la versión Del acusado No es menor O sea Viste lo mal Que se sintió Delgado Cuando Orsi dijo eso ¿Qué dijo Delgado? No, no, no Escuché que había dicho algo Pero no lo escuché Y es una ofensa Lo tomaron todos muy mal De hecho, bueno Cuando decían la verdad Un blanco ahora se ofende ¿Qué pasa, muchachos? Le falta curtirse un poquito Tienen el sticker de Sarabia Pero le falta un poquito De raspe en las rodillas ¿No? Se ofenden terriblemente Por todo Deberían estar bastante preocupados El presidente igual No vio la entrevista ¿Eh? No hablamos Ah, dijo No, el presidente ¿Sabe qué pasa? No, el presidente Miren El presidente pasa por las reuniones A saludar Y no escucha nada Simplemente pasa A saludar No se entera de nada El presidente Salen corruptos Su jefe de seguridad Arma toda una estructura mafiosa Para darle pasaporte a los rusos Para venderle pasaporte a los rusos No se entera ¿Pasó a saludar ahora por la selva? Capaz que sí No sabemos Si sale algún documento Él va a decir Que solo pasó Y saludó a un bonotiti Claro Que no habló con nadie Que no escuchó nada Andrés dice Que capaz que El principito Tu principito Principito pelotudito Fue el que le prestó El helicóptero Ah Porque el principito Tiene helicóptero El principito pelotudito Del cuento Este es un nuevo capítulo El principito pelotudito Es un nuevo capítulo Bueno Les digo que Entonces Ojeando los días Sigo con los diarios El diario del país ¿Qué le interesa De todo esto El diario del país? ¿Le importó Que hayan caído Dos ministros? ¿Le preocupa Por ejemplo Que en algunos De sus editoriales O de noticias Que de alguna manera Una cosa Que acá Quiero decirlo Yo se lo escuché Por primera vez En los medios Capaz que me faltó Alguno A nuestro productor El pulpo Enzo Que dijo acá En este programa Frente a estos micrófonos Habló de narcoestado Yo de hecho En el historieta En mi Instagram Puse Se me ocurrió dibujar Porque fue uno Que me vino a la cabeza Una bolsita De merca Con la forma Del mapa del Uruguay Es fuerte Pero es el asunto central O sea Estamos empezando En un narcoestado Esto puede peligrar En el sentido Que los narcos Deciden Pagan Y deciden Que el ministro Le firme En pasaportes Ese es el asunto central ¿Eso le preocupa al país? No 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 Podemos tirar hipótesis Dale Por ejemplo Donde se compraron Los mariscos Eso es una preocupación Del país Ah Podría haber Sí Tirale porque Va a salir la nota mañana Están buscando Ese tipo de noticias Ese tipo de noticias ¿Sabes qué les interesó? Les interesó Cuánto valía el reloj Y el buzo De Marcet Claro El buzo Unir San Loren De 1602 El reloj No sé qué marca De 60.000 horas Aproximadamente Eso fue El único aspecto Que le encontró Noticioso el país Que está para estas cosas Que son importantes Que son interesantes Y el país Es un medio Hay que recordar Siempre comprometido Es un periodismo comprometido Con el gobierno de turno ¿No? Así como se comprometió Con la dictadura Haciendo campaña por el sí Ahora Y siempre se comprometió Con los blancos ¿No? Así que No con cualquier gobierno de turno Por eso Por eso Con el gobierno de turno Cuando es de derecha Por supuesto Porque acá estamos hablando De diarios de perfil de izquierda Y de derecha como el país Muy bien Ahora yo les pregunto Ustedes que son periodistas Yo decía Mañana le voy a preguntar esto A Sofía y Ale ¿Qué necesidad hay de reunirse Para hacer una nota como esta? Yo qué sé Yo tengo una agencia de publicidad Desde la pandemia ya Lo sabíamos antes Pero la pandemia ya comprobamos Que nosotros podemos reunir Con un cliente La hacés por Zoom Por Zoom Sin helicóptero Sin nada ¿Por qué esto? ¿Qué necesidad había? Además por lo que se ve Tampoco que dijeron Bueno vamos a hacer un numerito final Y bailamos un tango juntos O no sé ¿Sabés qué pasa? Probamos merca juntos De la calidad del producto No Están sentados unos al lado del otro Y ahora las redes Se están haciendo un festín Porque hay una cortina Muy sospechosa Y bueno ya está la teoría Vos sos de los medios audiovisuales Es montado oye No te puedo decir A mí me olfatea raro Pero a mí me das Igual que a cualquiera Que en un momento Un par de notitas esas De los que analizan Y me convenzo Se gusta Claro Se dice que en un momento Marcet no tiene el tatuaje Como que es un actor El que está allí Porque está En esa toma Se ha llegado a nivel de actor Es como un montón Es como un montón Lo que se está hablando Ahora Si pasaba esto que vos decís Que se hacía por Zoom Por mí Por alguna plataforma Sí Y quizás no estaba todo esto Que estamos hablando ahora ¿No? Quizás la noticia No hubiera sido tan trascendente Claro Claro Sí, sí, sí Yo puedo entender Que un medio desesperado Que a duras penas Paga un vale de patronal Quiera un día decir Voy a inventar Que pagué dos helicotres Es de Hollywood Claro Me voy a mandar una película A veces en los estertores finales Vieron lo que está pasando En la televisión Uno de Lira Eso podría ser convencible Pero no lo entiendo De todo punto de vista Y por supuesto Poner en riesgo Su trayectoria Si no fuera este Uruguay Un país tan olvidadizo Pero Porque Es un poco lo que decías vos Sofi Y charlábamos en el correo Con Ale Como vos Si sos periodista Vos podés perfectamente Decir Estás amparado En la profesión Decir Yo no voy a revelar Cómo llegué ahí Ni dónde está esta persona Yo hice mi trabajo Ahora Contar que anduviste El helicóptero Saltando un helicóptero A otro Tipo Rambo Y eso Si eso no fuera verdad Sería terrible No lo sabemos Si no fuera verdad Sería terrible Vamos a ver Qué se dice el domingo Claro Porque insisto Quien está tirando Por abajo esa verdad Es la policía paraguaya Y la aeronáutica paraguaya Las cuales Gente muy confiable Claro También te digo Bueno Entonces Uy Hay que decirlo todo Hay que decirlo todo Che Tenía un montón de cosas Es increíble Lo de Marcet Este Pará Pará Déjame ver Planteo Uy Pero viniste Así los apuntes Más o menos A mano No Diez páginas No entran en media hora Bueno Vamos con Noticias del Arte Lo último Nos despedimos Bueno Muy bien Le dije que estuve en Buenos Aires Fui este fin de semana Y viví una experiencia Social Cultural Y artística Divina Que se llama La Gran Paternal Es poco conocida Los medios grandes No los cubren La Paternal Es un barrio enorme Los amantes de Maradona Algo Alguna vez Esa fábrica Hay una fiesta divina Hay una fiesta divina Que esta fue la número 12 Hace 6 años que la hacen Hacen 2 por año Que se llama La Gran Paternal Y yo quiero invitar A todos los uruguayos y uruguayas Que están yendo Que vayan un poquito más allá Del desodorante Y vayan a lo que importa Al arte A la vida De la comunidad Y vayan a una profesión De Gran Paternal Porque es un paseo increíble ¿En qué consiste? 200 artistas visuales Y otros rubros Abren sus talleres No hay lucro No venden Imagino yo Que si te gusta un cuadro Se lo venderán al otro día No sé cómo es No, ni un peso te piden Ni un dólar Claro, en el momento Porque el espíritu La cosa es que vos Vayas a los talleres Los visites Y las artistas Y los artistas Te cuenten cómo hacen su trabajo Con las obras Entonces es divino Porque además es muy didáctico Yo fui a varios 4, 5 Y en algún momento Había un loco Que hacía esculturas con fósforo Es una cosa increíble Buenísima Y el tipo explicaba Y claro Por ejemplo Hablaba de cosas De filosofía del arte O teoría del arte Pero no en un lenguaje Complejo A mí me parece Que este filósofo Explica esto que yo hago De esta manera Y la gente ahí ves Otros artistas Y vecinos Eso es lo que me encantó Vecinos del Riova Que caían Con uruguayas O uruguayos Con mate Y se arma una cosa Tan linda Tan agradable Y es como que Entrás a la casa De los artistas Que es tu casa también Porque el arte Es lo que nos une a todos La gran paternal Espacios participantes Un montón Y siempre hacen un mapita Y eso Estén atentos Y vayan ahí Porque vale la pena Después quiero invitar Este lunes Ah Quiero agradecer A Banda Oriental Que cumple 40 años Y saca dentro De su colección De lectores Que siempre recibís Un libro Creo que por 380 pesos Es divino Banda Oriental Hace 40 años Que hace una función Increíble Cultural Y ahora tuve el honor Para mí es un honor Increíble Que sale un libro De Joseca en enero Que lo tengo ya impreso En enero Se va a distribuir A los socios Con un prólogo mío Que no es un prólogo Es un cuento Que yo hice hace unos años En donde cuento Cuando Joseca Fue al boliche El resorte Un homenaje a Joseca Que yo lo amo Lo adoro Y que me cruzaba Con él en Guambia Yo tenía 18 años El tipo un veterano ahí Nunca me animé a hablarle De la idolatría Que le tenía Nunca me animé a hablarle Y ahora le escribí Y por último Invitarlos Este lunes A las 21 En un lugar muy lindo Donde pasan cosas preciosas Y para estas fechas Con este clima Las invito chicas Las invito a todos Este que se llama La Sociedad Urbana Villa Dolores Sí Muy lindo Viste que lindo Que hay un vivero Ahí súper agradable Voy a hablar de Artigas de África Con un powerpoint Que estoy preparando Sobre los esclavos Ahí me puso Oliver Mirá la música africana Gracias Sobre los esclavizados De los Artigas Y voy a contar cosas Que no están en el libro Que fueron parte De investigación histórica Y ahí estaremos compartiendo Una cocina De esa zona Del sur de África De Mozambique Y aledaños Porque yo hablo En la historieta En un momento Están comiendo Viste Ahí leche Pollo con leche de coco Y algunas cosas Que eran típicas Tradicionales Así que ahí se va a preparar Un menú Áfricano ¿Y eso con reserva? Sí Llaman al 098-107-725 Es un bono colaboración Para la institución De 100 pesos Va a haber libros Las hermanas Caramazof En esa profesión De librería Va a estar con el Artigas Patricias y Patricias Yo voy a estar encantado De firmar los libros Y se pueden llamar ahí Y reservar Y después el menú Cenar cuesta 500 pesos Pero se puede ir Cenar o no cenar Una cervecita Lo que sea Está buenísimo Además la verdad Que no conocemos nada De comida africana Tampoco Yo tampoco No, yo tampoco Pero no Lo voy a conocer ahí Yo de los libros Nomás que leí Bueno, excelente Invitación Pero acá tenemos también Pero tenemos otra invitación Pero para vos A ver Porque quiero saber Este, no sé Cómo estás con el tema Del auto y demás Pero estás a tiempo Para empezar a cuidar El auto Me tengo que mandar Al taller Bueno Escuchame Antes de que termine el mes Estás a nada Tenés un ratito Sí ¿Está? Este, tenés que hacerte socio Del Automóvil Club del Uruguay Y sabes que Ah, perfecto ¿Sabés que tenés? Fui muchos años ¿Me hago de vuelta? Sí, claro Porque tenés un 50% De descuento de membresías A QFUL Durante seis meses Ah, bueno 50%, pagá la mitad Tremendo cortón La mitad Ya, te quedan unas horas Se te pinchan dos ruedas Es gratis ponente Lo puedes calcular así Algo así sería Además tenés, bueno Mantenimiento programado Alineación y balanceo Sin costo de mano de obra Y otros beneficios Como nos tiene acostumbrados El Automóvil Club del Uruguay Automóvil Club entonces Así que Salís y vas para ahí Móvete con eso Porque yo te vi hoy Cuando estabas estacionando acá en la puerta Si vino un helicóptero Vale, no miento Lo tenés descuidado Lo tenés descuidado No, el helicóptero lo dejó en la esquina En la esquina se tomó el auto Ah, en la data En la cadena Por eso lo tengo que llevar al taller Y fue lo primero que pensé Le voy a decir a ese Que se haga socio del Automóvil Club Muchas gracias, Ege Gracias, Ege Gracias a ustedes